El INE recolectó los precios de bienes y servicios en diferentes puntos de ventas al por menor de una canasta representativa del gasto del consumo final de los hogares. En septiembre de 2023 se visitaron más de 9.000 fuentes y se recolectaron más de 48.000 precios a nivel nacional. Este mes se registró un índice de 173.10 con una variación mensual de 0.56%. Además, se presentó una variación acumulada de 3.44%, mientras que la variación interanual a septiembre del 2023 fue de 4.69%, en comparación con el mismo mes del año pasado. Las principales divisiones de gasto que presentaron mayor incidencia en la variación del índice de precios al consumidor fueron Los principales gastos básicos que incidieron al alza fueron Los principales gastos básicos que incidieron con un decremento en los precios fueron Wiskil con menos 0.16%, servicio de transporte aéreo con menos 0.06%, otras legumbres y hortalizas con menos 0.03%.